Padre día, ¿qué más quieres de mí? Si tomas mi cuerpo a tu antojo y medida Cuánta ironía, ¿quién lo iba a decir? Que el fuego en tus ojos es magia bendita Niña bonita, niña Tan mía, mi niña Oh, bruna de noche Amaría, ¿qué más quieres de mí? Si tomas mi cuerpo a tu antojo y medida Cuánta ironía, ¿quién lo iba a decir? Que el fuego en tus ojos es magia bendita Niña bonita, niña Tan mía, mi niña Saludos a todas las personas que nos están mirando Aquí estamos haciendo video nuevo ¡Qué ha habido! Acá está, mira ¡Vamos otra vez! No me mires así, por favor Por tus ojos copas apaco Aquí estamos ¿De algún día o qué quieras? ¿Y si nos vamos a decir soma más? Ah, ¿qué haressinandransport? Siento la euforia, los nervios que ya quedo dicen que ya quedo yo no les creo nada pero que ya quedo de la muchacha el es Félix el es Félix nuestro productor de video saludos para la raza que nos esta viendo saludos saludos tenemos 22 personas viéndonos muy respetables y aquí andamos el lunes monday veamos 19 como la ven que ha habido candle david mira juega la juega la juega dice el Félix que ha terminado la primera toma saludos a la gente tenemos 24 personas mirándonos en serio pero como 24 personas amigos oye este ya saben las fechas próximas que vamos a estar en Nogales el 17 no en vamos a estar en Santiago permíteme vamos a estar en San Diego el 16 en antes anthology box se llama music box 16 de noviembre 17 de noviembre vamos a estar en en Nogales en el gallery ella y las demás el 18 de noviembre vamos a estar en Obregón el 18 de noviembre vamos a estar en Obregón el 23 vamos a estar en Hermosillo el 30 de noviembre vamos a estar en Tijuana en Raes y el 1 de diciembre vamos a estar en Tecate algo así si eso es correcto era 39 personas así que acompáñenos de verdad hola 40 principales 39 ya se los fue que onda eh aquí andamos aquí andamos grave grave para presentarles video nuevo para presentarles video nuevo próximamente hola a ver ¿Qué más quieres de mí? Si tomas mi cuerpo a tu antojo y medida Cuánta ironía Si el fuego en tus ojos es magia bendita Niña bonita 41 ¿Quiénes? ¿Nadie nos acompaña con comentarios hoy? Fíjate que no sé si... Nada quieres saber hoy O sea, no sé cómo activar en esta cosa los comentarios No, aquí está, pero nadie ha comentado nada Yo creo que lo vamos a tener que monitorear con el teléfono Lo voy a llegar con el teléfono porque a lo mejor ya nos están diciendo ¿La puedes tomar? Sí, claro, please A lo mejor ya nos están diciendo cosas Pero... Que están desatendidos, ¿no? Mucho de cómo está el asunto Ya, un poquito, mira a este lado ahí está la chica la actriz bailarina ahí saludo es nuestra cama que anda moviendo a la cámara muy barroca que trae oye este es el camarero más perraco que se puedan imaginar oye no sé ni lo que significa pero bueno está muy padre yo ya he seguido bailando y no lo están filmando mira aquí está Alex buen cuerpo mira porque no nos damos cuenta de eso mira está la actriz del video pasado nos acompaña oye pues ya van a escuchar la rola y ya les voy a enfadar cuando salga yo creo que ya les vamos a decir adiós muchas gracias y les recordamos las fechas 17 no 16 San Diego ¿qué más? 16 San Diego 17 Nogales help 18 Obregón Negay 18 de noviembre Negay en Obregón el 23 en Jacarta en Hermosillo 30 de noviembre en Tijuana en Raes el 1 de diciembre en Tecate con rabios digo yo ya sabía nada más para que hiciera algo este muchacho bueno chicos nos vemos que padre que nos acompañara si seguimos transmitiendo seguimos transmitiendo más al ratito entonces es que este de verdad está muy grande demasiado grande está muy incómodo manejando con una mano mira es que aparte he dicho ahora comentarios pues que ya está ahí 25 comentarios vamos a sentarnos a contestarlos no hay comentarios berracos mira saludos a Olga Villa saludos desde Nogales yo te entendía cuando viajabas en tu pesa que más chido Olga muchas gracias un familiar de Lucha Villa probablemente descendiente lejano ahorita Mexicali Mexicali cuando Mexicali yo no sé por qué los empresarios no se ponen las pilas en Mexicali y no hemos encontrado el lugar donde realmente sepamos que a la gente le gusta ir porque hubo muchas quejas de los lugares anteriores bueno sí de los dos lugares anteriores donde hemos estado entonces no queremos ir a un lugar donde no le guste ir a la gente pues entonces es por eso que no hemos ido no ha habido un empresario o un lugar que nos guste o que con el que hagamos click para hacer un buen concierto saludos ese es el click saludos Jacqueline hasta Tecate Ensenada ah Ensenada ahora está ¿Ensenada para cuándo? no tenemos para cuándo no Ensenada no Ana Victoria tendré que ir a verlos ¿Qué onda Alex? ¿En qué lugar de San Diego? Martín Martín Esquibias de si Esquibias de San Diego es en Music Box en San Diego Music Box antes era Anthology ¿No? Antes de la Anthology ahí en Downtown San Diego solo es para Sophie Mesa yo no sé por qué tiene cara de tristeza ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Angélica Valencia saludos de Norales si ya ya no hay más comentarios hay saludos a mis niños hasta Tijuana saludos Ariel Santiago les mando un abrazo y un beso a mis niños que están en Tijuana muchas gracias un beso para ellos ¿Ya? Este ya espérate güey güey está bien pesada esta pásamela ahorita a ver ¿Qué tenemos por aquí? Darío en Plasencia te manda saludos adiós papi dice Olga Villa digo para que parece que hay más si todo fue abajo desde que me quedé y en en Azucena por ejemplo ya no Alberto Quiroga este es un amigo muy amigo ¿Dónde te quedas? perdón Ferny Carvajal saludos te debo a Rubio para abajo Jerry Salazar saludos de mí para ustedes mi Jerry ah sofista porque no vamos a Mexicali no pero pues oye de hecho el 2 de diciembre lo teníamos lo teníamos disponible para trabajar Mexicali era la idea hacer la gira ya estábamos allá pero estuvimos trabajando estuvimos haciendo unas llamadas con algunos empresarios y como les digo no tenemos un buen lugar para presentarnos nos recomendaron un lugar que se llamaba el Bol Bol no pudimos manera de arreglar ahí la presentación entonces realmente pues que sepan que que no es que no nos interese ir a visitarlos al contrario simplemente queremos ir queremos dar un excelente concierto que se ponga muy bien este y que seamos muy felices todos sí claro Liliana Barredes excelente trabajo saludos a Mauricio excelente elección saludos encantada con su música muchas gracias Luz Paco se corta la transmisión ya aparece ya 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 arreglamos el reloj Darien Plasencia dice sí Laurito Mexicali dice éxito bendiciones muchas gracias y fíjate hemos ido a Mexicali y no va siempre mucho salud sí y no va y no va y no va y nomás no se reporta Diana J. García saludos desde Caborca Sonora saludos desde Caborca Ferri Carvajal saludos chicos me encantan sus canciones muchas gracias muchas gracias Carla Sabori saludos saludos desde Guaymas saludos a Guaymas a Carla Lani Valdés hola saludos desde Nuevo León Nuevo León chiquito gracias oye Darien está comente y comente son mis hijos ajá son sus hijos buenas noches sí sí buenas noches gritos de la cruz saludos se cortó y no se los escucha ajá se apagó la pila de mi celular ajá ya no así no se puede ya no vamos a poder contestar los mensajes porque estábamos monitoreando los mensajes desde mi teléfono ahí los tiene usted pero como tú eres el que está transmitiendo no me dejó en tu compu por ejemplo se corta échale ¿qué tiene que ver eso? no sé ya no me dejó ahí estamos ay cañón ya nos tocó otro lugar ok Azucena Jiménez ¿en qué lugar y Juana estarán? vamos a estar en el Raes Raes en Tijuana Laurita les llevaré saluditos Eva Rubio yo siempre voy a verlos aquí en Mexicali y vengan eh pues sí igual y qué padre tenemos que ir no si queremos ir pero ya no se nos hizo ahorita antes de finalizar el año este yo creo que por lo regular hacemos gira en febrero por motivo del amor ya saben que hay que hacer el amor no la guerra este así es que es muy probable que en febrero vayamos a a Mexicali armemos unas fechas ojalá ya nos quieran un poquito más los empresarios porque nos paguen por ir porque no quieren pagar nada Jerry Salazar saludos a la vi que anda pasando por atrás por donde por donde Ryan Alexander saludos de Quito Ecuador saludos hasta Ecuador espero algún día vengan acá éxitos en toda su carrera muchas gracias Brian de verdad que igual nosotros queremos ir para allá Lisbeth Padilla saludos Mika Ove estarán aquí en Obregón si estarán en Obregón si en el negal si pues el 18 el 18 de noviembre después de Nogales salimos en Frega para allá Ferri Carvajal ya quiero ver la cara que es en la transmisión esta vez pasadito pues no la transmisión ustedes llegan unos segunditos tarde super padre la canción pues hagan un cover de amor predador The Mills he escuchado esa Rubi Mesa Martín Paquita Robles es un saludo Paquita esperamos verte pronto no sabes dónde ¿qué estará? ¿eh? ah ok confundo el Harry Valencia y el Harry saludos a ambos y al pelón de la vieja brito de las nos trae unas curas Cheque Torres aquí los ve a tu abregón saludos a Cheque Torres este abregón como no maestro sí sí perito de la cruz éxito y bendiciones Gabriela Rubio saludos desde Nogales Arizona ok ok laurita mexicali saladitos dice eso puso ahorita saladitos Luz Paco lugar para representación mexicali viva a mexicali laurita mexicali laurita mexicali de los que comienzan dijo en aquel ensayo de hecho ahí traigo ahorita lo vamos a sacar y vamos a compartir Ruth Tial muchachos de Aguaymas ni a grabar jajajaja ya tenemos aquí donde grabar jajajaja vamos a estar próximamente ahí si Carla Teresita Juárez Romero mi esposo mi hija y yo los amamos jajajaja besos y abrazos saludos muchas gracias Carla toda la familia saludos Lucerito Barnett saludos chicos me encanta su música muchas gracias Lulu Carrillo hola de Tijuana de TJ saludos Lulu y ya son todos al parecer siguen saliendo mira si seguirán saludos nos estamos esperando en Tecate ahí nos vemos el primero de diciembre no he encontrado pegado con las veces yo pero yo también pero no estoy tan difícil a ver si lo volteo acá se bloquea o nos ven de cabeza acá si estamos de cabeza como que Prínix como que Prínix así me parece es mi prima es tu prima o sea si es Primi si dije porque Primi piense Riffon que hubiera estado bocado ahí si está otra vez otra vez otra vez es el gocú gocú las curas que tenemos jajaja espérate yo no vengo yo que payaso jajaja disculpen disculpen las molestas que se lo canciona que se lo no se lo canciona ahora la cámara es de la cámara Estoy mal wey Itzel Ay bueno De donde le sale tanta sabrosura Para expresar en sus canciones Me encantan saludos Es que de verdad Nos encanta lo que hacemos Y nos encanta Vivir de esto También Es un privilegio Y vivir bien Porque siempre tienes que ser y con algo wey O sea estoy hablando bien Porque todavía no se puede Oye yo vivo muy bien Yo tampoco Los Lucas y yo aún están buscando compositor Estamos buscando composiciones Composiciones Mándenos las rolas Tenemos un correo electrónico que es Amaneradecafé Todo junto Amaneradecafé Arroba gmail Punto com Si saben de compositor Que tengan buenas rolas Que quisieran que les grabáramos O sea Mándenlas Les prometemos que las vamos a escuchar Todas Si nos gusta una Si creemos que alguna canción tiene potencial Y conectamos con ella Con mucho gusto La vamos a grabar Y le vamos a generar Muchas regalías al muchacho Carla Teresita de cabeza Dice Ferny Carvajal ¿Cuándo estarán en Nogales? En Nogales vamos a estar el 17 De noviembre En El Gale Ok Eva Rubio Carranza Que bella sonrisa Ay muchas gracias Eva Aparte de la bella voz Los dos son lo máximo Y de nuevo Mexicali Por favor De verdad que vamos a hacer lo posible Eva por estar ahí con ustedes Y muchas gracias por los comentarios Dulu Carrillo En Raez Les presenté a un amigo Al compositor Igual no se comunicó con nosotros A lo mejor porque Si nos está interesando mucho Y no igual y a lo mejor también La verdad es que también no hemos Últimamente no hemos revisado Ese correo Este Igual y porque Porque no 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 este Nomás para eso lo hemos usado últimamente Para que nos manden rolas Y no hemos entrado a trabajar al estudio En este En este proyecto Yo creo que hasta Entrando el año En enero Ya vamos a poder grabar Ahorita Hemos andado corriendo Y andaremos el resto del año corriendo Entonces Este No No está olvidado Ni nada Simplemente Se le va a llegar su tiempo ahorita En enerito Así es que no Si saben de rolitas Que las manden Cumbias Este Todo lo que sea Norteñas Ya sabremos que hacer nosotros con ellas Que no Si Continuamos Que bueno Ay wey Ya lo dejé expresar Bastante sus sentimientos Creo que Ah dice Bueno Dice Itzel Déjalo expresar sus sentimientos Por favor Que no ves que está hermoso Jajajaja 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 Lulú dice Los Les quedó super padre La rola de quedate conmigo Es en el trabajo Chicos Muchas gracias Fue mi idea Por cierto Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja 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 vamos ahorita vamos a dejar de verlos los comentarios un ratito vamos a acercarnos a la grabación igual si no les contestamos este o no le mandamos a luz inmediatamente es porque aquí en el ipad no nos aparecen los no nos aparecen los comentarios más que los espectadores y ya le moví algo y el móvil no sé por qué tanto pero no puede o será la muchacha y y sí y y y y muy bien que no ves que tus ojos me dan pavor aunque se que precisas de tu encanto niña roja de noche, hada de día que mas quieres de mi si tomas mi cuerpo al punto que venida cuanta ironía que yo iba a decir que el fuego en tus ojos es magia maldita niña bonita, niña, niña, niña no, 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 no me mires así por favor en tus ojos me asalta el temor yo no tengo razones y quiero encontrar el sueño me hagas hablar por favor, solo besan mi ser oye, play 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 arrista el cuero pero se nos fue la mujer Sí, pues. ¿Cómo va, amigo? Sí, está quedado. Muy bien. Hago el playback de David. Ay, pero mía. ¿Sabes si soy yo o no? Sí. Ahorita no podemos ver sus mensajes para que no se nos agüiten si no puedo contestar. Vamos a ver qué hay. Por si debe haber más mensajes, pues, pero no los puedo ver. Ahí los van a abrir. A ver quién sigue escribiendo. ¿Gema ya había dicho eso o no? No sé, pero pues un saludo para Gema. Si ella fue la que sugerió. Mi padre Roxana. Yo la sugerí a ella. Ven, háganme caso. Más seguido. Chicos, manden la dirección para mi amigo compositor, please. Amaneradecafe.gmail.com Amaneradecafe todo junto. Wow, me encantan. Nay Esquerra. Yo creo que es el más nuevo. Que ese niñero de atrás, dice. Igual niñero. ¿El David? El David debe ser. Sí, ahí está. Está en su rollo, eh. Ahorita les prometo que me voy a maquillar, eh. ¿Por qué era? Qué cosa tan fea. Va quedando muy bien, la verdad. Ahí está, ¿no? Estamos bien con los... Es el Abby, el músico más mentiroso de Nogales. Es el Harry Valencia. Sí, mi hermano. Oye, ya con el comentario de Harry, ya. Hermano, hermano. ¿Qué pasa? Harry Valencia tocaba conmigo y con el Tavo en un restaurantito allá en Obregón, en Latinto. El baterista. Muy buen Bataco, eh. Muy buen. Pura... Pura mentira, pues. El Tavo es músico del Tavo. Sí, sí, sí. Músico discípulo del Tavo. Saludos, Lulú. Lulú Carrillo, gracias. Saludos. Bueno, yo creo que vamos a terminar un ratito esta... Esta transmisión. Y ahí seguimos. Este... Peace out. Sobre. Ahí seguiremos. Ya, si al ratito podemos transmitir... Si al ratito podemos transmitir... Ahí les... Acá, ¿no? Pues sí, está bien pesado esta madre. Nada es cierto. No, muchas gracias. Ahorita ya nos van a... A llamar ahí para quitarnos el... El brillo. Un abrazo eso de la cara. Entonces, este... Ahí nos reportamos ahorita. Entonces, un abrazo. Gracias a todos por estarnos viendo. Ahorita haremos lo posible por transmitir de nuevo. ¡Chao!